Quizás esa puede ser una explicación de por qué la clase me dijo, pues me engañaste, güey, tú dijiste que íbamos a ser Venezuela. El símil que yo he estado utilizando para que la gente entienda, porque nadie entiende qué quiere decir ser Venezuela, no vamos a ser Venezuela. Esos son las advertencias que tenemos que ser mejores para... ¿Cómo están, vecinos? Bienvenidos nuevamente a su canal Vecino Político. Soy Alex Sabido, transmitiendo para ustedes hoy juevesito 20 de junio del 2024. Antes que nada, hay que agradecerle a este grupo de imbéciles que se reúnan y que transmitan estas, no sé cómo llamarles, reuniones, conferencias, no sé, que las transmitan. Porque gracias a que podemos escuchar su pensamiento y su ideología, nos hacemos cada vez más conscientes el pueblo de México de quiénes son la oposición de este país. Este tipo, Max Kaiser, este individuo, por si no lo conocen, es el que está hablando en el micrófono. En un momento vamos a escuchar cuál es para él, si no somos Venezuela, en qué nos vamos a convertir. A mí me encantaría saber qué es lo que va a pensar o qué piensa el pueblo de Guerrero ante lo que está diciendo Max Kaiser. Antes de irnos con esto, vamos a escuchar rápidamente a Claudio X González. Recordemos que él fue, o él es, uno de los creadores de esto de que AMLO es un peligro o era un peligro para México. Y que de repetir que nos íbamos a convertir en Venezuela. Ahora el junior de Claudio X González se echa para atrás y reconoce que ya no seremos Venezuela. Las mentiras e incoherencias de la fachiza. Vamos a escuchar primero al jerencillo Claudio X y después a Max Kaiser. ¿La de que si podemos ser Venezuela? Ah, lo de Venezuela. Lo de Venezuela. Este, que ya lo comentaron mis compañeros y estoy de acuerdo con todo lo que han comentado. Pero yo diría, sí es cierto, México tiene una congidado, una diversidad y una resiliencia que hace muy ilustrante, inclusive para un proyecto autoritario dictatorial, salirse con la suya. Porque es un país muy grande, con una frontera de 3 mil kilómetros con la economía más potente de la historia de la humanidad. Que necesita estar invirtiendo en México para construir el bloque económico más importante del siglo XXI, que es Norteamérica. Entonces, no creo que vamos a ser Venezuela, Nicaragua, Cuba. Y comparto la reflexión de Julio en ese sentido. Pero sí digo que el costo de oportunidad de tener un gobierno tan inepto como este. Es decir, no pudieron parar la economía de México porque tiene una resiliencia gigantesca y porque está abierta al mundo. Y porque hay exportadores y porque hay empresarios fregoncísimos. Y porque hay gente muy trabajadora, etcétera, etcétera. Pero si fuera, si dependiera de ellos, si dependiera de ellos, la economía estaría deshecha. Bueno, ahí se los dejo. Déjenme su comentario, su opinión con respecto a la verborrea de Claudio Iques González. Ahora resulta que no es gracias al gobierno, a la administración federal. No tiene nada que ver el gobierno con la economía del país, sobre todo en este sexenio. No, es solo por los empresarios quienes, por cierto, anunciaron ayer con la doctora Claudia Sheinbaum una inversión de 42 mil millones de dólares que se va a realizar en este sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum. Como inicio, nada más. Ahora sí, vámonos con esta, no sé, este, el vómito verbal de Max Kaiser. Dice Sheinbaum, esta bola de idiotas no entiende. La gente no entendió a qué nos referíamos al decir que vamos a ser como Venezuela. Una vez más, nos tachan de imbéciles, de tontos. Dice, pero ya encontré un mejor símil, o sea, algo más parecido. Decirles que seremos como guerrero para que entiendan bien. ¿Qué opina, pueblo de Guerrero, de Max Kaiser? Porfa, si alguien desde ahí nos está viendo, déjenme un comentario. Quizás esa puede ser una explicación de por qué la clase me dijo, pues me engañaste, güey. Tú dijiste que íbamos a ser Venezuela. El símil que yo he estado utilizando para que la gente entienda, porque nadie entiende qué quiere decir ser Venezuela. No vamos a ser Venezuela pronto, pero vamos a ser guerrero. Y esas son las advertencias que tenemos que ser mejores para generar, para que la gente las entienda bien. Bueno, yo cuando escuché esas palabras, lo primero que pensé fue precisamente eso. Dije, qué bueno. Gracias, Max Kaiser. Gracias, Claudio X González, por compartir esto, por hacerlo público. Porque ellos pudieron haberse encerrado ahí en lo privadito y pues engañan a 200 personas, 100 gentes que están allá sentadas escuchando sus idioteces, pero no. Lo tiran, lo sueltan, riegan su veneno, insultan al pueblo de Guerrero. Ahí está la gobernadora de Belinsaleado. Pero por qué, por ejemplo, si nos vamos a esas y sin ofender tampoco al pueblo de Guanajuato. Pero por qué no habló de Guanajuato, donde lamentablemente está una de las tasas más altas de violencia. Porque es un estado panista. ¿Verdad? Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, esta situación de los opositores cada día es más lamentable. Ya perdieron de manera catastrófica. Y así es como están tratando de levantarse. Porque ya Claudio X González está buscando la forma de encontrar desde ahorita a un candidato, a un líder para el 2030. El mesías bananero Claudio X González se va a morir con la suya. Dice que todo lo hizo bien, que su estrategia era perfecta, pero que le hicieron trampa en Movimiento Ciudadano y se vendió. Formalizar al Prián bien. Cochil, la candidata perfecta. La diarrea rosa, un fenómeno, etcétera, etcétera. Celebro su ceguera. Y es que sí, está completamente extraviado. Ya para finalizar el video, vecinos, acompáñenme a escuchar las palabras de este individuo que de verdad ha autoproclamado líder de un movimiento social, de un movimiento ciudadano. Nada que ver, escuchen. Una coalición de cuatro, no de tres. De cuatro, no de tres. Sigo pensando que esa era la fórmula correcta. Para enfrentar a qué? A unos jugadores muy aventajados en el juego de concentrar y conservar poder. En el autoritarismo. Había que unir a toda la oposición. Hicimos esfuerzos desmedidos, tenaces, para tratar de sumar a Movimiento Ciudadano y nunca pudimos lograrlo. Ni en el 21, ni en el 22, ni en el 23 y tampoco en el 24. Y pienso que hubiera sido deseable, porque en una de esas, en el 21, que sacamos un resultado muy importante, gracias al esfuerzo de todas y todos nosotros, en donde casi le empatamos al oficialismo en votos, la coalición va por México. 20 millones contra 21 millones y con 3 millones y medio de Movimiento Ciudadano. En una de esas, si hubiéramos logrado la coalición de cuatro, nos hubiéramos quedado con la mayoría simple. Y si nos hubiéramos quedado con la mayoría simple, entonces no hubieran tenido la capacidad de mangonear el presupuesto federal a su gusto para gastarse a lo largo de los últimos tres años lo que se requiriera para organizar una elección, como ya se llamó aquí, de Estado. Entonces es una pena que lo logramos, pero lo intentamos, la idea era correcta. Y nos permitió evitar las reformas que ahora quieren hacer durante tres años. Y eso es considerable e importante. Segundo, conseguimos que hubiera una candidata distinta a la que hubieran elegido los partidos de la coalición. Xochitl no era la candidata natural de esa coalición. Hubiera sido otra mujer, otro hombre. Y creo que Xochitl fue la candidata correcta. Ahorita doy, por supuesto, una mujer de una honorabilidad y de una interesa y de una resiliencia, queridos amigos y amigos, que difícilmente podemos nosotros imaginar. Imagínense enfrentar al oficialismo durante tantos meses en campaña. Es realmente extraordinario y merece nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y nuestra profunda admiración. Y, por otro lado, organizamos, y aquí ya se comentó, cuatro marchas concentraciones que son históricas. Nunca antes vistas en México y pocas veces vistas en el contexto mundial. ¿En qué realidad viven? ¿De qué habla Claudio X. González? No, no, no lo entiendo. O sea, sus marchitas rosadas para él fueron así históricas en la vida. Nunca, nunca antes en México había ocurrido algo de ese tamaño. Por Dios. Ellos se quejaron. Claudio X. González admitió que Xochitl Galvez no tenía oportunidad de ganar. Y aquí le aplauden y dicen, sí, que fue magnífica. La misma Xochitl dijo un día en uno de sus mítines, es una chinga. Dice, de verdad ha sido una chinga, pero ya sabemos por qué. ¿Por qué? Porque la regañaba, porque le gritaban. Y me sigue dando mucha, me llama la atención escuchar o ver a ese personaje, que supuestamente no es líder del partido político. Se supone que él no es el jefe ni de Marco, ni de Alito, ni era jefe de Chucho. Pero allá está, hablando de nosotros, hablando del Congreso, hablando de que intentamos, pero perdimos. Él es el jefe del PRIAN. Tienen que dejar de mentir, tienen que dejar de deslindarse de Claudio X. González, que lo reconozca como su patrón, como su líder, como el que está buscando ahorita ser una nueva opción para la oposición. Pero bueno, vecinos, ya para terminar, ahora sí, esto ya es de última hora. Ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, o la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, presentó ya parte de su gabinete. ¿Y qué creen? Le regalaron la Secretaría de Economía al señor Marcelo Ebrard. Por una parte está bien. A él le va a tocar renegociar el Tratado de Libre Comercio con Biden o con Trump. Ya veremos que se dedique a otras cosas. Pero bueno, Rosaura Ruiz, Secretaría de Ciencia y Humanidades. Juan Ramón de la Fuente, Secretaría de Relaciones Exteriores. Alicia Bárcena va a tener la Secretaría de Medio Ambiente. Julio Verdegué va a tener la Secretaría de Agricultura. Ernestina Godoy, la Consejería Jurídica. Bueno, pues con estos perfiles, dice por acá, se consolida la cuarta transformación rumbo a la justicia y mayor bienestar. Pues hasta aquí la información, mis queridos vecinos. Espero hayan podido llegar al final del video. Si fue así, les agradecería muchísimo su apoyo. Con el like, con la suscripción, por supuesto, compartiendo esta información. Les saluda como siempre Alex Sabido. Nos estaremos viendo más tarde en un siguiente video.